Bueno, en primer lugar vinimos a ver cómo están haciendo el avistamiento de nuestras ballenas. Nosotros hacemos un monitoreo constante de esta actividad. ¿Por qué? Porque si bien es un privilegio que nuestras ballenas vengan al Pacífico Vallecaucano, también hay que hacer ese avistamiento de una manera ordenada. ¿Cómo es de una manera ordenada? El barco o la lancha en que realicen ese avistamiento debe ir con las personas capacitadas para ello, son identificadas con una bandera que así lo establece. En segundo lugar, deben permanecer una distancia mínima de 200 metros para hacer ese avistamiento. Eso es muy importante, primero, para evitar accidentes, en segundo lugar, para no causarle algún daño a las ballenas y a su ballenato. Es muy importante protegerlas, cuidarlas y qué mejor que hacer un monitoreo de mirar cómo los vallecaucanos están haciendo este avistamiento de ballenas. Y de antemano invitar a todos los colombianos a que vengan a ver esta maravilla aquí en el Pacífico Vallecaucano. Consejo Comunitario de Gamboa, aquí en Buenaventura, en una de las zonas en donde junto a la comunidad se está en un proceso muy bonito de restauración de manglares. Esto que estamos aquí visitando es un vivero transitorio de la especie de mangle, obviamente constituido por la gente, trabajado diariamente, como nos explicaban ahora. Y finalmente estas plántulas van repoblando sectores, sectores que han sido afectados por la tala. Nosotros hemos, nos hemos puesto a la tarea de trabajar lo que es el mangle, porque hemos mirado que esta especie de mangle, podemos conservar lo que son los peces, la piangua. Porque este es un tema muy bonito, ustedes saben que por el tema de la cala de árboles, se ha agotado mucho lo del tema del manglar. Entonces, pues ahora vamos a hacer eso, a empezar con la siembra y ojalá pues no debemos morir todo este proceso y vuelvo y les repito, seguido. Vamos a seguir promocionando y fortaleciendo este tipo de programas, porque esto no es solo para el Valle del Toque y Colombia, sino para el mundo, la protección de nuestro mangle. Recordemos que entre el 70 y el 80% de las especies marinas se reproducen en el mangle. Entonces es muy importante protegerlo y decir con orgullo que Colombia es uno de los países con más mangle en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!